El jaguar, la gente comentaba que sí, a ellos le llaman tigre y comentaba que sabían, sus abuelos, sus papás les platicaban que ese animal andaba por ahí, pero que no lo habían visto ni que quizá alguien había matado a alguno alguna vez. El dueño del rancho tiene más de 70 años, toda su vida viviendo en esa zona y él nunca ha visto un jaguar. Se va haciendo un poquito más salvaje en un ambiente más salvaje, uno empieza a preocuparse menos por las comodidades, por estar limpio, por estar peinado, por tener la sensación de frescura en el cuerpo y uno la cambia por una sensación de sudor, de estar lleno de tierra, pero con un objetivo que es el de colocar las quemadas también. El jaguar por sí solo es una especie a nivel mundial emblemática y carismática, entonces perder esta especie a nivel estatal representaría un retroceso en la conservación de la biodiversidad. ¡Gracias!